¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. El director ejecutivo de Fue Milenio II, William Pleites, aclaró este jueves que hay una situación extrema debido a la falta del dinero que El Salvador se comprometió a otorgar al proyecto. Pleites se refirió a la contrapartida de 50 millones de dólares de los 88 con los que previamente se había comprometido El Salvador. Además, dijo que si bien se ha dado una extensión de la fecha de cierre del programa hasta el 7 de enero, los fondos deben estar asignados al presupuesto de Fue Milenio II antes de que finalice diciembre. Detalló que durante el segundo compacto del Fue Milenio se desarrollaron 89 proyectos, de los cuales 11 están pendientes de finalización y cuatro de estos están totalmente detenidos por la falta de pago. William Pleites recordó que una de las principales motivaciones que ha tenido Estados Unidos para elegir a El Salvador es que es el país de América Latina donde las relaciones de cooperación han sido más fuertes históricamente. Yvonne Rivera, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca, dijo que el gobierno de El Salvador trata de fomentar emociones de enojo. La investigadora del Departamento de Comunicaciones y de Cultura de la Uca brindó las declaraciones en una entrevista matutina de la emisora radial YS Uca. Rivera además dio relevancia al marketing que el gobierno de Nayib Bukele ha venido sembrando desde la campaña para presidente un marketing 3.0, el cual se basa en emociones y un estilo de vida. En consecuencia de estas estrategias, la población se encuentra orientada por sus emociones frente al proceso electoral que se acerca este próximo febrero, no así por un raciocinio como debería ser, declaró la investigadora. Según el análisis de Rivera, el discurso del gobierno no está encaminado en fomentar el raciocinio, sino que éste se enfoca en las emociones de las personas. La Asamblea Legislativa aprobó este 10 de diciembre la petición del órgano ejecutivo para retrasar la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Regulación de Salas Cunas en Empresas. La petición se retrasa hasta el próximo 1 de enero del año 2022. Cabe recordar que dicha ley establece que tanto en empresas públicas y privadas cuyas planillas superan los 100 empleados deben ofrecer una sala cuna u otra alternativa para cuidar a los hijos de los trabajadores. Las instituciones tendrán tres opciones, las cuales consisten en instalar su propia guardería, crear una en conjunto con otros de la zona o contratar a un tercero. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó en una ocasión que tras analizar la situación encontraron que la ley tenía un buen espíritu en función de ayudar a los niños de los trabajadores, pero que no contaba con un reglamento interno y que no se valoraron temas relacionados con casos de niños con algún nivel de discapacidad o enfermedades crónicas o terminales. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer este jueves que el diputado salvadoreño José Antonio Almendares ha sido declarado como persona con ingreso prohibido al territorio norteamericano. La reacción por parte del diputado fue argumentar que él y otros más fueron acusados injustamente y que no se les permitió defenderse ante las acusaciones basadas en los informes de la Comisión de la Verdad. El parlamentario se encuentra en un listado de 17 oficiales de diferentes gobiernos que han sido declarados como personas a las que se les prohíbe el ingreso al territorio estadounidense, reveló el Departamento de Estado de ese país. El departamento relaciona a Almendares con el asesinato de la doctora española Begoña García de Aradigoyen ocurrido el 10 de septiembre de 1990. Y recuerda que aún puede ser parte de la primera feria virtual de préstamos e inmobiliarios en el Salvador. Esta feria es ideal para aquellos que necesitan el apoyo financiero que les permita cumplir sus metas de fin de año. Podrás tener un abanico bancario con tasas de interés competitivas y asesorías financieras de todas las instituciones participantes. Ingresa de manera online al sitio evento.feriavirtualweb.com. Este evento es una iniciativa de la prensa gráfica junto a Event Pro para ofrecer un sinfín de ofertas crediticias disponibles para sus visitantes. El evento estará disponible hasta este sábado 12 de diciembre. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!